Este sábado en 32 ciudades del país, 950 estudiantes de segundo a 11 grado se presentaron en la semifinal de Súperate con el Saber, un programa que evalúa competencias en matemáticas y lenguaje. Me encanta mucho Súperate con el Saber porque con ello puedo aprender bastante. Me gustó bastante el área de matemáticas porque la aplico diariamente. Me han ayudado a darme cuenta qué es lo que quiero para la vida y en qué quiero desempeñar. Pues el hecho de compartir con el resto de niños del país los incentivos en un ambiente virtual, todo esto hace que sea una estrategia muy llamativa. Las pruebas como su nombre lo dice Súperate, me ayudan a superar y avanzar en mi proyecto de vida. Se ven motivados a seguir adelante para llegar a unas metas, ser unos profesionales, unas personas con futuro. Yo estoy muy emocionada porque quiero llegar al final de estas pruebas, quiero superar ese reto, superarme a mí. Representa una nueva oportunidad para los estudiantes ya que puedo formular mi proyecto de vida, lo que quiero ser, hasta dónde quiero llegar. Es una forma de que el niño desarrolle el conocimiento, el crecimiento personal, en lo social. Voy a ir con todo en la semifinal y voy a llegar a Bogotá. Luego de la fase semifinal se escogerán a los 50 estudiantes con mejores resultados. Ellos llegarán a la gran final nacional que se llevará a cabo en Bogotá el próximo mes de noviembre. Todo Colombia dice Súperate con el Saber. Súperate con el Saber. Súperate con el Saber. Súperate con el Saber.